El primer episodio de la tercera temporada fue estrenado por fin, y en este ocurrieron muchas cosas que vale la pena analizar. En cuanto a desarrollo de personaje vemos bastantes cambios. Lo primero y más importante que se debe mencionar, es el enorme cambio en la personalidad de Luz, la cual si nos fijamos, nos daremos cuenta de que su desarrollo avanzó bastante, pasando de ser una chica alegre que solo quería divertirse, a ser un personaje lleno de culpa por sus acciones, y de hecho podemos ver un cambio en su mirada y en su forma de hablar. Recordemos que en la temporada anterior, ella viajó al pasado usando unos pozos mágicos para conocer a Philip y esta terminó enseñándole el glifo de Luz, además de ayudarle a llegar al coleccionista, lo que a la larga le permitió conseguir todo el poder que tiene y poder conquistar las Islas Hirvientes, lo que hace sentir muy mala Luz, dándose cuenta de su enorme error. Incluso vemos que en un momento cuando está en la escuela, esta empieza a hablar de un personaje de un libro, diciendo que gracias a él todos los que conoce estuvieron en peligro, y hasta llega a decir que sería mejor que nunca hubiese existido, lo que nos dice bastante sobre cómo se siente ahora respecto a su vida. Aunque al final se nos terminó demostrando que ninguno de sus amigos la culpó por todo lo que sucedió, pues de todas formas ella no sabía que estaba ayudando al emperador, y aunque esta no le hubiese enseñado el glifo de Luz, hubiese sido cosa de tiempo que lo hubiera encontrado, ya que ya había encontrado los otros tres, así que Luz no tiene tanta culpa de lo que sucedió, y justo como dijo Hunter, esta fue engañada por Velos, y si no hubiese sido ella, posiblemente hubiera terminado engañando a otra persona. Vemos que echa bastante de menos a Eda y a King, y es que vemos que su casillero está lleno de cosas referenciándolos a ellos, y hasta incluso la vemos con la chaqueta de Eda durante casi todo el episodio, diciéndonos que no dejó de extrañarlos durante ningún momento. Otra cosa importante, es que se nos revela que la razón por la que Luz estaba tan obsesionada con los mundos fantásticos se debía a que su padre le había regalado el libro de Asura, y esta es la razón por la que estaba tan apegado a él durante toda la serie. El libro era un recuerdo de su padre fallecido, y podríamos decir que al leer esa historia le permitía recordar a su padre, y hasta incluso tal vez sentirse cerca de él. Lo curioso es que Camila al inicio de la serie había intentado que Luz tirara ese libro a la basura, y ahora sabemos por qué razón no quiso hacerlo a pesar de ser un simple libro, lo que también podríamos tomarlo como si fuese una metáfora de intentar superar la muerte de su padre, y es que el director en el sueño de Camila le dice que la razón del extraño comportamiento de su hija posiblemente se debía a la muerte de su padre, pero como vimos, ella no quiso hacerlo y se apegó incluso más a él. Como dato curioso, el nombre del padre de Luz era Manny, y podemos verlo también escrito en el sótano. Se creía que ya que Luz siempre se metía en problemas, su madre se sentía mal respecto a ella, pero se revela que en realidad Camila nunca había considerado que su hija era extraña, y de hecho siempre la consideró graciosa, y hasta incluso se revela que fue su padre quien le había enseñado a hacer algunas de esas cosas. Lo que nos dice que su relación como madre e hija nunca había sido difícil, sino que la idea del campamento había venido de otras personas que hablaban mal de ella. Incluso, al parecer ésta había sufrido bullying en la escuela, lo que nos dice que al parecer ella era parecida a Luz, y es por esta razón que ella decide aceptar la idea de llevarla al campamento, para que cambiara y no le sucediera lo mismo. Lo interesante es que al final ésta también decide viajar al reino de los demonios con su hija, y hasta incluso la motiva a ir, y esto es bastante interesante. Recordemos que una de las razones por las que se cree que Luz y Amity terminarán separándose se debe a que viven en mundos diferentes, y es que se supone que deberá elegir entre quedarse con su madre en la tierra, o quedarse con Amity en el reino de los demonios, pero gracias a esto podemos ver que ahora es incluso posible que no deba elegir, sino que podría haber una posibilidad de que se quede en el reino de los demonios junto a su madre y junto a Amity, lo que no hará necesario que deba elegir. Aunque para saber esto deberemos esperar. En cuanto a Hunter vemos bastantes cambios, por un lado, vemos que se ha vuelto bastante más cercano a los demás, y hasta incluso vemos una escena bastante emotiva en la cual éste se emociona cuando Luz le dice que ahora es parte de la familia, y es que recordemos que en el reino de los demonios nunca había sido tratado con cariño antes, lo que ha cambiado bastante. Pero en cuanto a su relación de Velos, vemos que aún tiene varios problemas, pero al menos ahora ya pudo enfrentarlo a diferencia de antes, que entraba en pánico y solamente se congelaba al verlo. Pero por ahora Velos todavía lo trata como si fuese su hermano muerto, lo que nos muestra que en realidad sigue bastante traumado con todo. Se nos muestra que la razón por la que Velos viajó al reino de los demonios fue porque pensaba que su hermano estaba en peligro, y al parecer estuvo bastante tiempo intentando salvarlo, y cuando llegó allí, fue entonces que lo descubrió con una bruja. Esto dice que en ese momento se sintió bastante traicionado, sobre todo porque al parecer fue Caleb quien cuidó a Velos, y hasta al parecer quien le enseñó sobre la cacería de brujas. Por lo que podríamos decir que en parte, Caleb también tuvo la culpa en cuanto a la personalidad de Velos, aunque más que nada la culpa fue de los adultos del pueblo. Vemos que Flapiac se sacrifica para salvar a Hunter, y es que ya se nos había mostrado gracias a Velos que estos permitían aumentar su tiempo de vida gracias al líquido que tienen en su interior, lo que nos dice que en verdad este quería mucho a Hunter a pesar de no ser su original. Como dato curioso, cuando Velos quiso destruir a Flapiac este menciona el nombre de Evelyn despidiéndose, lo que nos dice que al parecer fue ella quien lo talló para Caleb, y la bruja que nos mostraron que era su novia. También nos dice que es bastante posible que esta sea una antecesora de Eda, ya que se nos mostró que su padre al parecer se encargaba de tallar palismanes, y esto nos explicaría el parecido que tiene con estos. Y como dato curioso, es bastante posible que todavía no sea el final de Flapiac, pues recordemos que cuando entraron en la mente de Velos se nos mostró que estos al parecer seguían existiendo dentro de él, lo que nos dice que esto mismo pudo haber sucedido con Hunter, y que Flapiac siga viviendo dentro de él. En cuanto a Amity, Goose y Willow, no notamos muchos grandes cambios en ellos, pero si podemos fijarnos que se han vuelto bastante unidos durante estos meses, lo que incluso es mencionado en el episodio. Además, como dato curioso, al parecer Amity ya no considera a Odalia como parte de su familia, y Goose al parecer no tiene una madre, no se sabe si debido a que murió o que simplemente se fue. Y en cuanto a Vi, podemos ver justo como se supuso, que al parecer aún no está lista para regresar al reino de los demonios, lo que no es de extrañar considerando todo por lo que pasó, y no sería raro que se decida a quedarse en la Tierra, ya que al parecer se ha adaptado bastante bien. Y por ahora esto es todo lo que se mencionará, pero aún quedan muchísimas cosas que vale la pena analizar.